La censura que la Iglesia Católica impuso a una institución pública por naturaleza laica debe significar un llamado a la reflexión para evitar retroceder a tiempos inquisitoriales superados por nuestra historia. La censura y la represión en contra del arte y del artista es la manifestación del poder que busca bloquear e interceptar el flujo comunicativo dentro de la sociedad, cercenando la posibilidad de expansión de las ideas.